Música Definitivamente pues este programa es un programa serio y ha llegado el momento más serio del programa Si Y cuando llega un momento tan serio como este a uno no le queda otra alternativa Que presentar a dos invitados absolutamente circunspectos en esta parte del programa Si ¿Quiénes son? Díganle usted Por una parte A mí me da mucha pena Tenemos Lamentable tarea de presentarles A Juan Carlos Barri y al Che Caetano Bienvenidos Hola Hola Gracias Que bueno verme A él también Que bueno verte Para ser la antesala El padre de la criatura Que es el Venezolano News Ha hecho honor al que el honor merece Y es a nuestra amada Nelly Pujols Para decir que Venezuela también es Nelly Tanto Tan cierta es esa frase Que Venezuela también es Nelly Que han venido de Venezuela Directo para acompañarla Bueno, los más grandes Humoristas de nuestra patria Y no solo ellos Sino que quienes hacen vida Fuera del país y están aquí residenciados En los Estados Unidos también van a participar Pero es que también se le van a sumar Grandes talentos de Colombia Es decir, Latinoamérica Toda Adoran Nelly Te dije que pusiste esa cara rara Tuvieron que venir otro Tú solo hubieras llenado el tren Oh, por Dios Bueno, pero también hay que darle Primero que nada, estamos muy felices Estamos bajándonos del avión, señores Este, complacidos Por la invitación esta noche Al programa En Gaetano Una emoción Enorme Porque tenía muchísimo tiempo Que no visitaba el Doral ¿Sí? ¿Quién tuvo él? Hace una semana Hace una semana Oye, pero tú te acabas de bajar del avión Nos acabamos de bajar del avión Sí, acabas de llegar Pero tú estás perfumado Como si tuvieras acabado de bañar No, lo que pasa es que bueno Tú sabes que nosotros siempre estamos como que Tú transpiras así, perfumes Sí, yo siempre estoy Sí, la verdad Te paraste en el baño del avión Te echaste una remoja En el baño vaquero ¿A quién le holiste tu perfume? Él Yo siempre estoy impecable De punto en blanco Pero desde que estaba en el estacionamiento Yo decía que llegó Mira, huele, huele Ah, sí Bueno, yo quiero que ustedes inviten a la gente Porque es mañana a las 8 de la noche Y que nos digan eso ¿Qué se siente estar? Yo creo que si este show Por eso mira, tan bella Alba Roberts Fue la que produjo toda esta cosa tan bella Si este show fuera un show comercial Aquí tiene todo el valor del mundo Pero no tiene precio Es verdad Tal cual Es lo que hemos comentado Por fin Bueno, estas cosas hay que hacerlas más seguido Y unirnos Bueno, por muchas causas Pero de verdad que el trabajo de Alba no Alba, pero tiene que estar aquí ¿Por qué no viviste? ¿Por qué no te sentaste aquí? ¿Y qué importa? Si tú eres bella Vete, me da por Mira, ahorita el director Ahorita el director nos regaña Porque Alba Robertsi no tiene balita No importa No hables Tú no hables Alba Pero qué a ti Tú no vas soplando Bueno, perdón Pero la idea no era que yo salía Abrázame Abrázame para que hable Es una productora nada más Ahí se escucha señor director Aquí me escuchas Aquí aprovecho Richard, no te pongas Óyeme, mira Para mí ha sido de verdad Un verdadero placer y un honor Ha sido muy divertido Producir este evento A beneficio de nuestra querida Nelly Esto no es una idea mía Esto es una idea que sale del chat De las brujas de novela Que es un chat maravilloso Que tenemos nosotros De actrices Y de escritoras Talentosísimas venezolanas Y de ahí surgió la idea Bueno, cuando surgió lo de Nelly Digo, bueno ¿Por qué no le hacemos un show O una cosa que tenga que ver Con un comediante? Ah, bueno, perfecto Y vamos a ponernos para esa Y bueno, yo me agarré eso Toro por los cachos Dije, yo la produzco Y entonces lo estoy produciendo Pero una cosa que ha sido divina Porque todo el mundo ha dicho sí A todo lo que hemos pedido Todo el mundo El teatro Estroelver y Sol Correa Nos donó el teatro Todo el amor de mujer Todo el mundo ha puesto Bueno, nos han abierto las puertas Por todos lados Qué chévere Y así que tiene que ser Porque tenemos que ser solidarios Uno no sabe cuándo A uno le va a tocar Y uno tiene que estar Más unido que nunca Nosotros los venezolanos Tenemos que estar más unidos Y qué mejor ejemplo Que este Que nosotros los humoristas Le hagamos esto A nuestra hermosa Nelly Que nos ha hecho reír tan Eso, además que Nelly Todo el mundo le quiere Todo el mundo le respeta Y nos hace todavía Todavía, todavía Y ahora todos quieren Entregarle las producciones De todas las obras A Alba Alba Roversi La productora Yo te voy a hacer la pregunta ¿Cuánto tiempo hacía tú Que no trabajas con Nelly? Que mañana lo vas a tener ahí contigo Mira, yo tenía con Nelly En Venezuela Desde hace un par de años Nosotros tuvimos la oportunidad De compartir En el programa A que te ríes De Benevisión Y por supuesto Galletano también Y fue una experiencia maravillosa De verdad que Primero porque bueno Yo veía a Nelly Yo no le voy a decir a Nelly Que es vieja Ojo, vamos a aclarar Yo también la veía Desde pequeño Pero yo recuerdo Que mi papá Me llevaba Por el bracito A Radio Caracas Televisión A los estudios de Rochella Y yo veía a Nelly Y yo veía a Marta Piñango Y yo veía a toda esa gente Y yo decía ¡Wow! Imagínate, ¿no? Y ahora haber tenido La oportunidad De poder trabajar con ella Y ahora mañana Esta oportunidad también ¿Pero va a ser unipersonal O van a estar juntos en tarima? ¿Cómo va a ser la dinámica del show? Ahí explicaron Eso es muy importante No, no, no Aquí van a tener todos 12, 13 minutos máximo 12, 13 minutos máximo Para que hagan su dinámica Perfecto Se van a entrelazar De alguna manera Uno se mete con el otro Este saca al otro Este le dice ¿Para qué pasó? Que no sé qué Y son 11 comediantes Que van a hacer su rutina Por primera vez Nunca visto Nunca visto Y lo va a presentar Daniel Zarco Nada menos y nada más Grande Vamos a decir Que también va a estar Belkis Martínez La dama de las mil voces Va a estar Rolando Salazar Amilcar Rivero Saulo Acá está el Che Galtano David Comedia David Comedia Va a estar George Harry Carlos Rodríguez Rafucho El Maracucho ¿Quién se me está quedando por fuera? Chocolate Chocolate Y Honorito Honorito también Honorito Y Juan Carlos Ya lo dijimos Otra producción Tú sabes que Las iglesias Las están contratando El Cristo viene Otra producción De Alba Roberts No con amor Además que cuando las cosas Es sobre todo Para este tipo de cosas Todo fluye Y uno Todo le sale redondito Así es Tiene buena vibra Tiene buena nota La agenda es buena Y esto es lo que Nelly necesita Pues esta buena nota Que han tenido todos Estas ganas de ayudar Estas ganas de reír Y de estar con ella Y de aplaudirla Así que Mañana lo que queda Es que bueno Que vayan y compren sus entradas Se están vendiendo Como pan caliente Eso fue lo que le dijimos A la gente Carla Sí Porque yo las voy a comprar En la taquilla Tiene que guardar Además lo más importante Lo hemos logrado En Venezuela Reunirnos todos Lo ha logrado Nelly Y Alba Sí Además hay sorpresas De comediantes Que no están Pero que hay sorpresas Sí Sí Hay sorpresas Y empieza a las 8 En putísima Empieza a las 8 Como muy así 8 y cuarto Ah ok Porque hay que cumplir De lo largo Y 16 pues Y dura hasta Alba Dos horas y media O sea que nos da chance Porque si no se me engolosinan Porque estos se me van Pero si ellos van ahí Podemos hacer Espérate un momentico Que aquí está Alberto Cedillo El esposo de Nelly Alberto Está en speaker Hola ¿Cómo están? Buenas noches ¿Estás al aire? ¿Estás en speaker? ¿Estás al aire? Buenas noches ¿Cómo están mis amigos? Queridos Aquí tenemos Nelly Un momentico Que los quiere saludar Un besote A ver Nelly Hola Hola Ay mis amores Los quiero muchísimo Te queremos Te queremos a ti Mi amor Te ganamos Yo lo sé Yo lo sé Mira los estoy viendo Y me estoy riendo Antes de empezar todo Nelly ya tenemos Las galas listas Para mañana Mañana usted es la invitada De honor en este espectáculo Oye Messi Hasta me voy a bañar Y todo Ay Se te agradece ¿Viste? No mira De verdad Es algo que parecía imposible Y se lo agradezco muchísimo Alba Robertsi Y sobre todo A Juan Pablo Muñoz Que ha sido un artífice De todo este gentío Que ha llegado de Venezuela Y otra gente Que ha llegado de Colombia Y después Ese muérdano Se me fue para Madrid No lo perdono No lo perdono Porque estaba en primera Pasada con la gente De Santa Bárbara Consiguió el hotel Alba te está echando Un cuento Nelly Que Osvaldo consiguió Con Santa Bárbara Los pasajes De los que vienen De Venezuela Consiguió el hotel Con Alof Brickle Consiguió Bueno y yo que lo tengo Loco mi amor Estoy de día detrás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Juanito? ¿Qué pasó Juanito? Él dice que Tenerme a mí Es como tener una madre loca Tenerme a mí detrás Es como tener una madre loca Bueno es un dicho Primero Tenerme una madre loca Que Alba Robertsi Es un doctor Sí pero él lo que me dijo fue Prefiero tener una mamá loca Así me dijo Bueno de verdad Mira Carlos Carla Alba Juan Carlos Che Galtano De verdad que para mí Es algo que Ha sobrepasado Mis emociones Porque aparte De todas las cosas Que nos va pasando Que va a pasar todo El sentir Sí Carlos Yo sé que tú me quieres muchísimo Y Carla lo mismo El calor Y el cariño De la gente Es algo que a veces Me sobrepasa Y lloro de la alegría Y tal Y ahora lloré Porque Ovalo se fue O sea Estoy muy llorona Pero sé que Todo va a salir bien Y mañana En el nombre de Dios Vamos a disfrutar eso Porque me voy a sentar En primera fila A que me hagan reír Porque es lo que me hace falta La única que tiene Entradas de cortesía Es Nelly Pujol Por favor Ah muy importante 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 Y debería Y debería pagar Nada más Ah no 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 Nelly no 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 Que Nelly pague también No 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 Que tú que tienes que pagar Tu entrada No no Disculpa Si yo tengo Yo tengo Turco Nelly dice que ya se paga Y se da no Nelly Vamos a pedirte Por favor Que seas tú misma La que le digas A quienes nos están viendo Que se muevan Porque se quedan sin entrada Bueno mira Realmente Mi productora exclusiva Hasta el momento Ojalá la pueda contratar Forever Alba Robertsi Me acaba de pasar Un informe Que ya casi No quedan entradas Estamos Siempre dicen lo mismo Pero es verdad Este La gente que vaya O se meta en www 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 y compren sus entradas porque de verdad que primero que nada les voy a decir es un orgullo que haya tanto comediante que nunca en la vida se hubiese podido reunir como en este momento se los agradezco a todos para ver un show de esta calidad, de esta cantidad de personas tan triunfadoras es casi imposible y la gente está de verdad respondiendo de una manera extraordinaria entonces métanse en esa página Nelly, un beso grande, te queremos mucho mañana estaremos contigo allí aplaudiendo a todos estos comediantes tenemos que irnos a la pausa y seguimos con ellos Miguel Mato, seguimos con ellos cambia el televisor Nelly, te quedas con nosotros aquí estamos, aquí estamos besos Nelly aló, buenas noches